Buenos días, parecidas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí. Me presento, si acabas de llegar por aquí a este canal, soy Patricia, soy ilustradora, te doy la bienvenida. Para el vídeo de esta semana tenía programado el hacer ilustración infantil en blanco y negro. Previsando mi portafolio me he dado cuenta de que está llenísimo de color, lo cual me encanta. No es que me queje por ahí, pero sí que es cierto que tengo como un objetivo de poder trabajar en ilustración que sea más tipo blanco y negro. Me encantaron siempre esos libros, o sea, es que los devoraba. Toda esa estética, aunque fuera en blanco y negro, me hacía como que mi imaginación hiciera así. Es algo que como ilustradora ahora quiero yo poder hacer y poder generar en otras pequeñas mentes. Y lo he enmarcado para este vídeo en personajes que tengan que ver con siglo XIX y siglo XX. Más o menos por ahí la estética, luego lo que vaya surgiendo. Ya os digo que me voy a poner, voy a coger un lienzo en blanco, le voy a poner así un marquito y nos vamos a poner a dibujar. Antes de empezar a dibujar quería hablaros acerca de los pinceles que estoy utilizando. Estoy muy muy contenta con los de Marco Guadaluppi. Me encantan, es más, este en concreto es el que ahora mismo estoy utilizando más para hacer línea. He conseguido salir por fin del 6B. Os voy a ir enseñando algunos de los que tengo así más predefinidos, pero básicamente estoy utilizando paquetes de pinceles de Marco Guadaluppi, de Gink Sketch. Y por ahí, de todas formas, os dejo abajo en la cajita de descripción. Mirad que estoy estableciendo o pineando, entre comillas, estos pinceles para que luego, a la hora de volver a lo mejor a trabajar este tipo de texturas o elegir los pinceles, me acuerde y tenga siempre predefinidos los pinceles ahí. Este es el pincel de Watch que viene predefinido. No he querido utilizar otro porque en realidad me gusta bastante el acabado que tiene y para hacer este rápido ejercicio me viene fenomenal. Como os decía al principio del vídeo, voy a estar haciendo personajes que tengan que ver a lo mejor con el siglo XIX, siglo XX, pero no voy a dejarlo a lo mejor tan cerrado. Si va surgiendo, de verdad que estoy haciendo un poco así dibujo a lo que me va viniendo a la imagen y a la imaginación. Entonces, el primer personajillo que estoy haciendo sería una de estas niñas a lo mejor de clase alta, que tuvieran que ver pues su familia es adinerada. Entonces es así, bueno, no sé si conocéis la expresión de repipi. Estas niñas a lo mejor que puede ser un poco caprichosa, tienen así un sentido, una mirada como que indica soberbia o indica como que ella está por encima de todo o incluso que le da igual absolutamente todo. Me ha gustado mucho hacerle como este pelo, así como si fueran tiras buzones. Luego sí que cuando le haga todo el trabajo de sombras, ahí se va a establecer un poquito mejor toda la... me encanta esta mano... toda la... bueno, texturas y todo el detalle que podría tener. Sin embargo, este personaje va a ser también englobado o enmarcado dentro de esta misma época, pero sí que su expresión corporal y como que lo que ella va a transmitir con como mira o su expresión es que es una persona o una niña en este concreto como mucho más soñadora o mucho más optimista, mucho más alegre. A lo mejor se pone como muy contenta con las cosas y está ahí como alucinando con todo o esperando a lo mejor que le den un regalo, una cosa así. Cambia mucho la expresividad corporal. Así que bueno, voy a seguir dibujando un ratito y ahora os digo. Sigo con este otro personaje y en realidad yo creo que estoy haciendo una especie como de familia porque sí que podría ser perfectamente la madre de las otras dos. La hija mayor tiene por supuesto la forma de ser de la madre que también parece así pues un poco como altanera que mira por encima del hombro al resto de la gente, viene de clase adinerada, ella se ha criado sin que le faltara absolutamente nada y así está estupenda, se pone su pelo, me encanta dibujar este tipo de pelucas, la verdad es súper súper divertido. Y ahora le estoy poniendo así todo lo que serían los detallitos, las joyas, ella es pues estupenda, dispuesta y siempre ready para poder ir a cualquier fiesta de estas de alta sociedad. Así que ahora le estoy haciendo lo que sería toda la parte de ropa, todo lo que sería todos los detalles así de la ropa. Sin embargo, este personaje ahí yo creo, le he querido cambiar también el sentido porque las otras anteriores estaban mirando siempre para el mismo lado y sin embargo esta pues la voy a girar, le voy a cambiar el lado porque es dentro o yo creo que incluso podía ser familiar pero ella no tiene como nada que ver en cuanto a la forma de ser. Como veis tiene una expresión como mucho más amable, tiene las cejas así como mucho más altas y más abiertas, eso indica siempre que el personaje es como uno de los personajes que tú piensas que podría ser tu amigo en la vida real. Le estoy poniendo también este pelo porque ella no deja de ser de la familia y es adinerada también. Así que bueno, ahora he continuado y sí que es cierto que cuando estaba haciendo este personaje tenía intención de que fuera tipo el padre o el marido del personaje anterior o el padre de las niñas pero sin embargo me di cuenta que mientras iba dibujando y sobre todo con el pelo y el bigote y luego el detalle de la boca me di cuenta de que podía ser perfectamente uno de los personajes de la familia Adams. Así que sobre todo me di cuenta en esta parte cuando empecé a hacerle el tipo de pelo así como mucho más repeinado sí que en realidad le cambiaba bastante la época, las anteriores sí que podían estar más enmarcadas en un estilo de ropa y estética tipo María Antonieta o una cosa así. Sin embargo este pelo y todo ya indica otro tipo de época, luego también le puse esta rosa porque ya como que me daba el sentido del personaje, no sé, me pareció como muy muy divertido así que aún así pensé en seguir haciendo estos personajes. Como veis aquí también quise crear una especie de morticia a mi estilo pero sí que pues eso tiene como un semblante siempre como, no sé, tan elegante y ella es como tan estilizada y me encanta el pelo y todo, sobre todo la expresión que le puse me gustó muchísimo. Sigo por aquí con el resto de personajes y obviamente como ya estaba haciendo a los padres no podía no hacer a miércoles, creo que sí, a Wednesday no, a miércoles y al otro, lo que sería el hermano otro pequeño que es Puxley así que igual, sí que miércoles tiene una expresión como igual, como mucho más condescendiente ella es como que le da absolutamente igual todo y está feliz con sus travesuras tenebrosas y tétricas ahí está Puxley que también le di como ese sentido de niño con el que a lo mejor no es interesante jugar y luego también quise hacer a Cosa, creo que era la mano porque digo ya que está, pues, porque no lo iba a hacer. Luego cambié un poco también el sentido así de la época y empecé a crear este personaje en principio iba a ser un personaje femenino pero luego me di cuenta de que en realidad estaba haciendo casi todos los femeninos y como siempre también es interesante el obviamente variar, hacer lo más variado posible los personajes pues salió así al final un personaje masculino sin embargo, en este otro personaje también quise que fuera un personaje femenino pero pensé, no, vamos a hacer como si fuera una pareja extravagante así de la época o lo que se consideraría extravagante de la época porque en realidad ella, él es un señor, lleva su bigote entonces va como travestido y me pareció fenomenal hacer este tipo de, no sé, de personajes con esta estética y además ellos pues mostrando su amor en público y todo así que bueno, aquí os lo dejo y sigo pintando luego también me di cuenta de que no había hecho o que me apetecía mucho en realidad dibujar algunos animalillos así que estaba dibujando este perrete también con este sombrero tan característico de época y hay una cosa que quería comentaros ahora porque creo que voy a hacer una como vista general de los personajes y os vais a fijar de que hay personajes que al principio o sea, los personajes del principio no corresponden con esta parte y es que grabando se cortó en algún momento bueno, no se cortó, es como que no se grabó bien he estado trasteando mucho con la cámara para poder hacer una, como para poder darle una calidad mejor para que luego a la edición de color también pueda hacerlo como mucho mejor al final es todo siempre intentando que el canal tenga pues mejoras y que os guste más así que pues eso, que sepáis que a lo mejor hay personajes que ahora no reconocéis cuando eran diferentes antes bueno, ahora ya he cambiado el pincel he elegido este pincel de Watch y me voy a dedicar a darle todo el trabajo de sombras y darle todo el trabajo de recreza cromática dentro de la escala de grises este pincel lo he desdejado al final porque pensaba trabajar con grises eligiendo en el circulito de color los grises pero me di cuenta de que en realidad no me hacía falta porque me era mucho más interesante trabajar con negro y blanco y luego dentro de ese negro para poder sacar toda la gama de grises es trastear simplemente la opacidad entonces eso es lo que he estado haciendo aquí como veis estoy haciendo trabajo con línea en blanco sobre lo que serían los tonos más oscuros del negro y la verdad es que siempre queda fenomenal o sea, este tipo de detalles con el blanco además como es un blanco que también va junto con el pincel de Watch con una opacidad más baja no llega a ser una línea blanca blanca pura entonces, no sé, me parece que queda como muy muy chulo el detalle sobre todo eso, para darle luces o para darle cualquier tipo de patrón a las telas o para dar cualquier tipo de detalle siempre es muy genial utilizar así el blanco como veis estos son los personajes que os digo que son diferentes también como grabé al final me di cuenta de que los clips no estaban bien tuve que grabar en diferentes días con lo que ya os digo que seguramente tanto bueno, intentaré en edición hacer que sea lo menos obvio posible pero bueno, por ahí a lo mejor veréis algún cambio de ropa o algún cambio de tono o de color sobre todo porque una vez grabé por la mañana y otra vez grabé por la noche así que bueno, con este personaje que me pareció mega mega divertido mirad, me encanta, ojalá o sea, me encanta a lo que me refiero, este abrigo que lleva ojalá lo tuviera yo para vivir mi día a día ni siquiera tiene que ser algo para eventos especiales lo quiero para mi día a día estoy dándole también, o sea, para que veáis que con el mismo pincel se pueden dar o generar un montón de texturas la de arriba, justo el personajito que está un poquito arriba a la derecha he hecho que el pincel o el grosor del pincel fuera mucho menor entonces he hecho un trabajo como de rayado para darle la textura a la tela sin embargo con esta especie de pitonisa sí que he utilizado el pincel con un grosor más gordito y he estado haciendo pues circulitos así que me gusta siempre porque da una textura como muy divertida y además como muy dinámica y muy versátil ahora pues nada, con este perrete más que darle algunos detalles de cómo tiene así sus manchitas y todo porque es un perrete que además va elegantón con su sombrerito y con sus gafitas para que veáis que sin gafas y su sombrero parecía incluso un cachorrito pero ahora con el sombrerito y esas gafitas tan divertidas parece un señor mayor como si fuera un perrete así un poquito más adulto así que bueno, ya casi estoy terminando más que darle pues ahora mismo nada, como ponerlo en el suelo para que no pareciera que estuviera volando este perrete y más o menos pues nada, así es como está quedando y esto sería el resultado decidme abajo en comentarios qué os ha parecido o sea, a lo mejor es un ejercicio que podíais hacer bueno, ahora de todas formas os sigo contando pero así quedaría y bueno, florecillas, muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya sido entretenido si vais a practicar este tipo de ejercicio ya sea con el lápiz, ya sea con pinta real o ya sea con el dispositivo que tengáis me encantará verlo si lo vais a compartir en Instagram os dejo por aquí también mis redes sociales os aviso también de que muchas veces recibo comentarios acerca de dónde consigo o dónde comprar X materiales que veis en los vídeos entonces, he dejado abajo en la descripción en la parte de links un link a mi tienda de Amazon es donde he recogido todos los links afiliados de todos los materiales que os suelo utilizar entonces por ahí si queréis conseguir alguno lo podéis hacer y bueno, florecillas y mucho más, siempre te digo que me ayuda mucho mucho con el tema del algoritmo si le dais un like al vídeo también como ya dije, os podéis suscribir que sois más que bienvenidas y más que bienvenidos y no mucho más espero que tengáis muy buena semana chao 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 chao